La tarea de comisión es una tarea que enriquece el proyecto y donde en general los legisladores dejan de lado su pertenencia política y lo que buscan es una mejor ley, una mejor resolución, una mejor declaración. Una vez que se reciben en la mesa de entradas, la dirección secretaría, que es justamente donde esto se inicia y donde curiosamente va a terminar todo el proceso, lo remite a las distintas comisiones. Si no se remitieran los expedientes a comisiones de estudio, con un promedio de 8.000 expedientes por año, imagínense por un momento, si el Pleno de la Cámara de Diputados tuviera que analizar cada uno de esos 8.000 proyectos, no existiría tiempo material en los próximos 200 años. Entonces, por eso se inventaron las comisiones de estudio. Una vez en la comisión, corresponde al presidente de la comisión incluir los temas en estudio en las distintas reuniones de comisión donde estos expedientes van a ser considerados. Una vez que se obtiene este producto de consenso, la comisión emite lo que se denomina un dictamen, que es una opinión. Es una opinión por la cual la comisión le dice al Pleno que considera prudente o ajustado a derecho aprobar el proyecto, tal cual se presentó, aprobarlo con modificaciones o en su caso rechazarlo. La Cámara fija a principio de año los días de sesiones ordinarias y fija a lo mejor tres días y dice horario para poder durante todo el año llamar a una sesión ordinaria dentro de esos días. Porque todas las sesiones se elabora un plan de trabajo que es considerado por la Comisión de Labor Parlamentaria, que es la comisión que está presidida por el presidente de la Cámara y todos los presidentes de bloque. Generalmente el presidente a través de sus asistentes o secretarios que somos nosotros armamos el plan de labor que presenta esa comisión. En esa comisión se considera a ver qué temas se van a tratar o no y en qué carácter. En muchos casos el proyecto tiene un dictamen y entonces se considera el dictamen. Al considerarse el dictamen no se necesita ninguna mayoría especial. Si el proyecto no tiene dictamen se necesitan los dos tercios para que pueda ser considerado sin este dictamen. Ahora esto una vez que es aprobado es tratado primero en general y después en particular. Se vota en general en una sola votación y algunas veces en particular se va votando artículo por artículo o capítulo por capítulo y se puede hablar porque muchas veces se está de acuerdo con el proyecto en general pero quieren pedir una modificación específica. Para eso está el tratamiento en particular. A través del reglamento tienen distintos tiempos para hablar de acuerdo a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque. Ese debate puede ser un debate largo porque tenemos montones de bloques, más allá de que los bloques mayoritarios serán cuatro o cinco, después hay bloques de menores diputados, incluso hay muchos monobloques. Todos ellos tienen la oportunidad de expresarse y manifestar cuál es su posición. Las votaciones se, por reglamento de los proyectos de ley, se toman nominales. Quiere decir que no es a mano alzada o por mayoría es así, sino de modo nominal que se hace por el sistema electrónico de la cámara. Y se ve reflejado en las pantallas que tiene el recinto. A veces hay cierta urgencia por algunos temas o ciertas inquietudes de algunos legisladores que quieren tratar un tema que no tiene despacho. Bueno, para eso está previsto que el reglamento creo que sabiamente prevé que si un proyecto va así, digamos en crudo, que tenga una mayoría especial para poderlo tratar. O sea que se dice que solicitan el tratamiento sobre tablas y necesita la mayoría de los dos tercios de la cámara para poder tratarlo. Puede ocurrir que un expediente que fue dictaminado por las comisiones, a lo mejor con un dictamen de mayoría y uno de minoría, llega para ser analizado en el pleno. El pleno empieza su tratamiento. Es más, nos puede llegar a aprobar en general, porque en general están de acuerdo los legisladores en aprobarlo. Llega el momento de la discusión en particular de su articulado. A medida que se va avanzando el articulado, se descubren divergencias o errores en el proyecto que de alguna manera impiden el proseguir con este tratamiento en particular. Es el momento que se plantea una moción de vuelta a comisión. Bueno, cuando las cámaras aprueban un proyecto, lo sancionan definitivamente, lo comunican al Poder Ejecutivo. Le ponen un número de ley, que lo pone el Senado, y lo comunica al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene 10 días según la Constitución para promulgarlo, tanto sea de hecho o sea publicándolo directamente en el boletín oficial o por medio de un decreto. Algunas veces lo puede observar parcial o totalmente, lo que nosotros conocemos como veto. Si lo observa, lo remite de nuevo al Congreso y la cámara que fue la originaria lo trata. Para insistir en la sanción que ellos hicieron, tiene que tener los dos tercios, o sea una mayoría grabada. Y luego lo pasa a la otra cámara, que para insistir tiene que tener dos tercios también para que, remitido nuevamente al Poder Ejecutivo, se publique el texto que el Congreso aprobó con mayoría grabadas. Si una cámara aprueba un proyecto, pasa a la otra cámara y lo rechaza, ahí no puede ser tratado en ese periodo parlamentario. Es el caso que tenemos del año pasado del aborto. Se aprobó en diputados, el Senado fue rechazado, durante ese periodo parlamentario no puede ser tratado. Y algunas veces no es rechazado, pero se deja estar. Y si la otra cámara, la revisora, no lo aprueba, muere y en definitiva se archiva. Se aplica lo que se llama la ley de caducidad, la ley Olmedo, y en dos años el proyecto, esto es una cosa aproximada que estoy diciendo, manda al archivo. Se puede volver a presentar, reproducir y todo, pero siempre, cada dos años aproximadamente, los proyectos son remitidos al archivo. La cámara revisora tiene el mismo trámite. Ahora, con una aprobación, una mayoría simple, lo aprueba y es ley. Si le introduce modificaciones, al ser la cámara revisora, tiene que aprobarlo con una mayoría de dos tercios, a los efectos de forzar a que la iniciadora tenga que tener una mayoría especial de dos tercios para poder imponerse sobre lo que dice la revisora. Esto parece complejo, pero en realidad, desde el año 94, se simplificó muchísimo, porque antes eran cinco vueltas, o sea, se veía dos veces en cada cámara. Y realmente, en la última, recién se imponía la cámara originaria. Por eso es tan importante dónde se aprueba por primera vez el proyecto. Después existen las sesiones especiales, que son a solicitud de un grupo de diputados, que no deben ser menores de 10, donde le presentan una nota al presidente de la cámara y solicitan que cite a sesión especial para considerar, y ellos enumeran el tema o los temas que solicitan. Generalmente, es una cuestión política que, a lo mejor, un sector quiere tratar determinados temas y otro sector no, entonces no van, no concurren a la sesión, o sea, concurren a aquellos que quieren tratar el temario que está planteado.